¡Suscríbete al canal! Doña Cristina, la conocemos de hecho por su función y ya por qué no comentarlo, ¿verdad? En la Municipalidad de Asunción estuvo y obviamente ya ahora con este trabajo que están haciendo de la Fundación Paraguaya. ¿Hace cuántos años, Doña Cristina? En la Fundación Paraguaya ya hace cinco años que estoy trabajando ahí. Estuve como gerente del programa de microfinanzas en las ciudades de Luque y de Villa Elisa y ahora hace tres años estoy en el programa de escuelas agrícolas. ¿Y va a seguir con el programa o hay posibilidades ahora? Hay cuestiones estructurales que cambiaron bastante, así que no fue tentada todavía. No, no, no. Yo creo que esta vez me quedo ahí en la Fundación a trabajar con las escuelas. Y tienen muchos proyectos lindos. Y ahora se viene específicamente lo que es el Observatorio de Empleo Juvenil. Si nos podrías comentar un poquito, Cristina, en qué consiste este observatorio. Sí, el Observatorio Juvenil es un programa que estamos desarrollando en la ciudad de Belén, en la escuela agrícola que tenemos allá en el kilómetro 21. Es un observatorio donde nosotros pretendemos que los jóvenes que egresan de nuestras escuelas, especialmente la de Belén, porque es en el departamento donde estamos... De hecho es chiquitita, ¿verdad? Es una ciudad con muy poca población. Claro, la ciudad de Belén es chiquitita, ¿verdad? Nosotros estamos a tres kilómetros de la ciudad misma, ¿verdad? Está un poco alejado ahí del pueblo. Y el observatorio lo que pretende es tener una base de datos de los jóvenes que son egresados a nuestras escuelas y tener una base de datos de todas las empresas ganaderas, agrícolas o industriales que tienen que buscar empleados para sus negocios, ¿verdad? ¿Qué es lo más fuerte en la zona, verdad? Claro, es un departamento ganadero, es un departamento bastante completo en el tema de ganadería, la tienda está en parte agrícola. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo en la Escuela Agrícola de Belén es entrenarlos a estos jóvenes porque en verdad no es un bachillerato, sino es un curso de promotoría que dura dos años y pueden asistir jóvenes de 18 años hasta 24 años. Y estos jóvenes son postulados cada seis meses por sus asociaciones o cooperativas o alguna entidad que les quiera proponer, ¿verdad? Entonces ellos acuden a la escuela en forma de internado, están dos años ahí estudiando con nosotros y a partir de ahí, una vez que ellos egresan, nosotros estamos tratando de buscarle alguna fuente de trabajo en contacto con estas empresas. ¿Es la primera vez que se realiza este observatorio o ya lo vienen haciendo desde hace cuánto tiempo? No, hace un año recién que estamos instalando el observatorio, ¿verdad? De hecho estamos ya con toda la base de datos cargada de los alumnos, ahora empezamos con la base de datos a cargar de las empresas. Ahora tenemos que visitar cada una de las empresas, llenar un formulario con los requisitos que ellas exigen para el perfil del empleado que necesitan y bueno, y ahí empezamos a hacer los contactos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué surge la iniciativa de potenciar justamente en esta parte del territorio este rubro? Evidentemente que hay una necesidad, una demanda, ¿verdad? De hecho hay una demanda, nosotros tenemos tres escuelas, o sea, dos escuelas funcionando, acá en Benjamín Acebal tenemos una, ¿verdad? Y otras ahora en la escuela de niñas que está también en la Reserva del Maracayú, que tenemos asociado con la Fundación Moisés Bertoni. Y teniendo todas estas escuelas nos vemos la necesidad que estos chicos al salir tienen que encontrar trabajo rápidamente, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos nosotros a diseñar este proyecto con el financiamiento de la Agencia Española, que ya ellos hace años que están trabajando en el departamento con otras instituciones, bueno, en esta oportunidad nos eligieron a nosotros y bueno, la idea es justamente de que los chicos cuando se reciban tengan una fuente de trabajo y nosotros queremos ser parte de que ellos puedan conseguir eso. ¿Qué? ¿Cuántos alumnos tienen como capacidad? ¿Hay límites? ¿Y hoy por hoy cuántos están trabajando? Sí, hoy en día tenemos un límite por una cuestión de espacio, ¿verdad? Pero la idea es que estén 100 alumnos todo el año estudiando con nosotros. ¿Hasta ahora tienen menos todavía? Ahora tenemos, estamos con 60 alumnos más o menos. Ajá, o sea que hay posibilidad. Ahora en julio están ingresando nuevos alumnos. ¿Decía usted que se postula gente de alguna organización o sencillamente si uno está interesado puede...? Si puede estar interesado en forma particular, sí, ¿verdad? Pero siempre lo ideal para nosotros en esa escuela en particular es que lo postule alguna asociación. Ajá. Es una cuestión de que tenemos también la certeza que ese chico si no consigue trabajo con alguna empresa que nosotros lo podemos contactar, regresan a sus organizaciones y puedan también ser parte del desarrollo de su familia y de sus lugares donde ellos provienen, ¿verdad? Cristina, como parte de este observatorio, ¿solamente van a estar los chicos de la escuela de Belén o van a estar también de las otras escuelas agrícolas que están a cargo de la Fundación Maraguay? De todas las escuelas agrícolas van a ir ingresando a la base de datos. O sea, no es solamente de nuestras escuelas. En principio con nuestros alumnos estamos trabajando, ¿verdad? Pero la idea es que en Concepción se hacen, creo que en el mes de agosto o septiembre, creo que hacen una feria de escuelas agrícolas que organiza ahí el departamento con el Ministerio de Agricultura y el MEC y de todas las escuelas agrícolas que hay en el departamento. Es una feria muy grande que lo hacen allá y que nosotros también formamos parte de esa organización. Entonces es la oportunidad donde todos esos alumnos de esa escuela pueden inscribirse en nuestra base de datos. ¿Y cómo está el tema de las empresas? Justamente hablabas que están formando todavía lo que es la lista de las empresas. Ya hay muchas que se están sumando. Hay empresas que ya desde hace años están trabajando con ustedes y ven justamente la calidad de los chicos que salen de la escuela agrícola. ¿Hay mucha más aceptación por parte de las empresas? ¿Se van también sumando lo que es esta iniciativa de la Fundación Paraguaya? Sí, tenemos varias empresas que de hecho tenemos alumnos que ya están trabajando, ¿verdad? Empresas ganaderas, empresas industriales que siempre nos están llamando y nos están pidiendo la selección para el personal que ellos requieren. Muchas empresas amigas nuestras mismas lo están empleando. Nosotros mismos le volvemos a emplear, o sea, le empleamos a estos alumnos que egresan. Algunos de nuestros instructores ya fueron exalumnos de nuestras escuelas. O sea, nosotros mismos empezamos con el ejemplo, ¿verdad? Ellos egresan y dependiendo de la vacancia o de las necesidades que nosotros también buscamos, algunos exalumnos ya son, inclusive uno de ellos es vice director de una escuela de San Francisco. Tenemos un instructor allá en Belén también que fue exalumno, que también ya está residuo en la universidad porque fue dedicado a Costa Rica. O sea, nosotros mismos estamos con el ejemplo, ¿verdad? Y empresas amigas que nos apoyan en los diferentes programas nuestros están seleccionando alumnos nuestros. Tenemos muy buena aceptación. ¿Qué es el factor diferenciador en este caso de cualquier otro proyecto? Porque pensar en la posibilidad de conseguir un trabajo, porque uno piensa, yo voy a ser agricultor, lo voy a tener, y generalmente es lo que más cuesta. O sea, no nos imaginamos todavía que uno puede ser contratado por una empresa. Así es. Para el rubro. Nosotros cuando, bueno, de hecho cuando van recibiéndose ya los alumnos están teniendo sus posibilidades laborales, ¿verdad? Este ejemplo tuvimos ahora, que se recibieron, porque en Belén en verdad todavía son pocas las cantidades de alumnos que tenemos, se recibieron siete alumnos y de los cuales todos estaban ya con posibilidades laborales, incluso corrimos el riesgo de no poder tener la colación porque ya estaban demandados de ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso te da la pauta que ellos están ya con cierta preparación, porque no solamente lo que nosotros le damos instrucciones a nuestras escuelas reciben ellos, sino de otras organizaciones. O sea, el CN le da cursos, otras organizaciones, cursos de ser comisario de estancia, o de vacunadores, o inclusive le estamos dando cursos de cómo procesar alimentos. O sea, es bien amplio. O sea, de todo tienen. Y como nuestra escuela también ahora, o sea, todas nuestras escuelas se convierten en una especie de hotel rural, entonces también aparte de tener la experiencia agropecuaria, también ellos pueden servir en cualquier hotel rural o con cualquier servicio de hotelería que pueda haber en su zona donde ellos viven, ¿verdad? ¿Cómo se recurre a ustedes si es que uno está interesado? Y bueno, si viven en la zona del departamento, llamando a la escuela agrícola, ¿verdad? Ajá, o llegando al lugar. O llegando al lugar directamente o vía e-mail a nuestras oficinas, ¿verdad? Ah, incluso por aquí se puede hacer las consultas, al menos... Totalmente, desde acá pueden hacer las consultas. Tenemos el teléfono de la Fundación Paraguaya, el aire que enseguida vamos a estar mostrando para la gente que está en el interior también y puede hacer las averiguaciones de los teléfonos de las escuelas o de las direcciones donde están estas escuelas. Así es, en este momento estamos justamente en el proceso de ingreso de nuevos alumnos a la escuela de Belén, ¿verdad? Por supuesto, el aspecto económico lo más importante para la formación, en este caso, ¿cuál es el requisito? El requisito es solamente las ganas de querer estudiar, ¿verdad? ¿Y ser egresado del... En este caso de Belén, no. Pueden ser alumnos egresados del bachillerato como haber terminado el tercer curso, nada más, pero... O sea, que definitivamente hay que querer estudiar, ¿no? Las ganas de trabajar, de querer tener una profesión, ¿verdad? Porque esta es una profesión técnica que le damos y las ganas de convivir, porque hay que convivir con varios compañeros y compañeras durante dos años, ¿verdad? En la escuela de San Francisco sí es un bachillerato técnico. Sí, la escuela de San Francisco sí tiene doble bachillerato, porque ellos se residen de bachillerato técnico agropecuario y en hotelería y turismo. Al igual que las chicas que están en el baracayú. En el baracayú también ellas son de ciencias ambientales y también están, creo que, viendo la posibilidad de hacer hotelería y turismo. Pero en el caso de Belén es solamente promotores agropecuarios. Lo que sí le damos es un énfasis que recién en el título, si son especialistas en la parte animal, en la parte vegetal o en la parte apicultura, por ejemplo. Que eso ya depende de cada uno. Claro, ellos eligen, porque la modalidad nuestra en Belén es un año y medio están en aulas y en el campo trabajando. Es la especialidad que nosotros le damos de todas las partes técnicas que tienen. Y el último semestre ellos deben elaborar un plan de negocios. Y ese plan de negocios lo implementan en la propia escuela con el acompañamiento de los técnicos. Después lo defienden ante técnicos y otras personas invitadas para defender su tesis y ahí ellos recién reciben el título. Entonces, en el plan de negocios ellos pueden demostrar todas sus habilidades que fueron aprendiendo. Hablamos de escuelas autosustentables, ¿verdad? Sí. En este caso. ¿En todas las escuelas o solamente en la de San Francisco? No, en la modalidad nuestra es para todas las escuelas. Tenemos un plan de cinco años. A partir de cinco años deben convertirse ya en escuelas autosuficientes, que lo llamamos, ¿verdad? Lo llamamos de esa manera porque los alumnos, si bien ellos cuando se inscriben pagan una matrícula, pagan una cuota que es prácticamente formal, más simbólica, ¿verdad? La escuela se mantiene por sí sola en el sentido de que todas las unidades de negocios producen algo. De hecho, tiene mucha experiencia en el futuro, ¿verdad? Los productos lácteos también porque tienen los huevos en San Francisco. Acá en San Francisco tenemos lácteos, ¿verdad? Y entonces con el producto de la venta de todos esos, o sea, el importe de la venta de esos productos, ahí recién con eso pagamos lo que es el mantenimiento de la escuela. Además de lo que decías, que ya también estas escuelas funcionan como hoteles. Claro, y el hotel es uno de los rurros que le da mayor sustentabilidad al proyecto, ¿verdad? Ah, o sea, hay mucho turismo en Belén. En Belén ahora está empezando, nosotros ahora recién lo estamos lanzando, todavía no está con toda la dinámica que tiene acá la gente de San Francisco. Claro, claro. Pero sí que sí, porque es una casa. De hecho, por casi la situación de aislamiento, ellos tenían hasta un rencorcito con el resto del departamento, pero bueno, es muy importante que crezca. Estamos sobre la ruta misma, que va a Concepción, a 21 kilómetros de Concepción nomás estamos, entre Concepción y Orqueta, y entonces es un hotel que no es como un hotel cualquiera, es un chalet, de dos habitaciones con baños privados y una cocina compartida, ¿verdad? Entonces, y hay un chalet que uno puede ir con la familia a pasar ahí un día de campo con nosotros. Ese dato es importante también, pero a mucha gente ni siquiera estaba enterada. Nos queda todavía una semanita para las vacaciones de invierno y nos representamos que hacer con los chicos. Con mucho gusto. Con mucho gusto, ahí les recibimos. Y uno puede observar también el trabajo que hacen, me imagino. Y esa es la idea, que compartan con los alumnos su día de jornada, ¿verdad? Buenísimo. Así que desde el momento que se ordeñan las vacas, se atiendan los animales, trabajan en la huerta, en el vivero, tenemos gallinero, cerdos, o sea, trabajar todo el día hasta las cuatro y media, más o menos hay jornada laboral ahí con los alumnos y pueden participar sin ningún problema. Proyectos de abrir más escuelas agrícolas que tiene la Fundación Paraguaya. Sí, tenemos mucha demanda, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces el tiempo va en contra nuestro y las capacidades personales también, porque esto demanda tener un equipo de gente bastante preparada para llevar adelante, ¿verdad? En este momento tenemos ya un convenio con el arzobispado de San Pedro, que ellos nos cedieron hace casi un año y medio, dos años, la granja de San Fernando, que está en la misma ciudad de San Pedro de Licuamandillú, y con esa granja ahora estamos tratando de trabajar para convertirlo también en una escuela o un centro de capacitación en la zona. Con la aclaración del caso que evidentemente es capacitación, pero hay mucho prejuicio, doña Cristina, con respecto a lo que se enseña y se capacita en estos lugares, pero felicitarles incluso, Mavi, porque siempre pienso yo de repente como paraguaya, ¿verdad? En este caso que falta, que esta gente necesita realmente ayuda, y pensar en departamentos como... en la ciudad de Belén, a mí me llamó la atención porque tengo incluso muy pocos conocidos que viven, es una ciudad bastante pequeñita, pero ustedes piensan en ello, eso es bueno. Sí, es una ciudad pequeñita, muy linda, ¿verdad? Muy pintoresca. Tenía una amiga que decía, ella era la estrella de Belén, decía una compañera. Y aparte tienen lo que tampoco ellos no explotan todavía porque recién tienen la ruta, también hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, recién ahora lo pueden explotar el, el, este, ¿cómo se llama? La línea del Capricornio ahí, ¿verdad? Ah, claro, obviamente ellos son el itinerario, la de Pasa. Y entonces, hay zona para recorrer la parte turística y todo lo que sea. Buenísimo que se piense en esa zona. Y el objetivo de la Fundación Paraguaya, y tienen incluso un departamento que ya lo tuvimos aquí, Marta, es erradicar la pobreza. Y justamente sabemos que una de las bases principales es la educación y apuestan a eso. Y es realmente un trabajo brillante que está realizando la gente en la Fundación Paraguaya. Sí, nosotros estamos haciendo, con respecto a eso, justamente, en todas las escuelas con nuestros alumnos y alumnas, estamos trabajando en base a una encuesta para justamente saber cómo ellos llegan a la Fundación, ¿verdad? En qué situación económica llegan a la Fundación a tener sus estudios, y al salir después le hacemos un seguimiento, o sea, que tenemos lo que le llamamos el semáforo, ¿verdad? Para saber cómo están evolucionando y cuán efectivos estamos siendo, y para hacer también nosotros mismos nuestra autocrítica del trabajo que estamos haciendo. Buenísimo, realmente. Realmente hermoso el trabajo que realiza la gente de la Fundación Paraguaya, y te agradecemos, Cristina, por estar acá, esperamos que en otra ocasión también podamos tenerles nuevamente, y por qué no, a los chicos de Belén también acá, que nos cuenten un poquito de sus experiencias. Sí, a los siete, pero parece que no van a ni egresar, dice todavía. No, ya egresaron. No, tenemos más alumnos para ir. En diciembre tenemos un nuevo grupo para egresar, porque cada seis meses hay un egreso. Bueno, pero buenísimo que estén trabajando, que estén trabajando, es lo que se quiere, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. De nada, cuando guste. Bueno, llegamos al final del bloque de la Fundación Paraguaya. Les prometemos que para el próximo sábado tenemos más, más con respecto a todos los proyectos que ellos tienen. Sí, por suerte son muchos, variados. Sí, que son hermosos realmente. El trabajo que realizan con las señoras, con los señores, con todos. Y con los jóvenes también, a través de algunos proyectos específicos que conocemos bastante. Sí, tenemos muchos programas trabajando en la Fundación, y nos sentimos orgullosos de ser parte de esta familia, porque la verdad, vemos logros, y eso es importante siempre. Pues, de hecho, los años de trayectoria también lo confirman. Bueno, muchas gracias, doña Cristina. Gracias. Muchísimas gracias. Enseguida, nosotros nos vamos a una pausita más. Sí, señor. Pero yo les quiero invitar, hoy no cumplí todavía con la gente que siempre nos escribe al 11-222, así que la gente que quiere escribirnos, mandarnos sus mensajitos al 11-222 y también a través del Facebook. Tempranito, igual un sábado a la mañana temprano. La gente del interior del país se prenda, ahí con su matecito en la camita todavía tapadita. No, ya, la gallina ya tuvieron que alimentar, hasta ahora no te espera la leche tampoco, ya hay que ordeñar. No, pero vamos a darle descansito también, un poquito se merece con este frito que hace un poquito. Igual los sábados, ¿sardeña? Sí, igual, ¿verdad, sardeña? Totalmente. No hay vacaciones. No, 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 pero yo nomás le quería dar vacaciones teniendo en cuenta el día de frío. No querés que envíen mensajes. Sí, señor, 11-222 y también a través del Facebook. El Gigante de la Mañana le dan me gusta y pueden compartir también sus mensajes con nosotros. No, vamos a una pausita. Sí, señor, pausita y después estén atentos porque vamos a tratar un tema que yo creo que les va a interesar a todos. Estamos todos engripados, afónicos, disfónicos, como sea. Así que, siguiente bloque, varios temas importantes, así que corten y volvemos. ¡Suscríbete al canal!